Remedios, 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 San Martín está loco por ti A pesar de que tú eres más pequeña, sin tu amor él no puede más vivir Es un hombre que trabaja mucho, mucho, pues América quiere liberar Andará por todos lados a caballo, pero a ti te quiere conquistar Enamorado, enamorado, y contigo se quiere casar Remedios, 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 dile que sí, dile que sí Y tu mano le dará Gracias por ver el video